Desafortunadamente quisiera dar otras estadísticas, pero pues seguimos aumentando la notificación de casos de enfermedades tramitidas por vectores, como es la enfermedad por el dengue. Todos sabemos que a través de la EDJ nos puede transmitir enfermedades como zika, dengue, chikungunya, pero pues en este momento el dengue está aumentando y más por el cambio de clima, pues volvimos nuevamente a tener esos reportes altos. A semana 45, que es la que estamos epidemiológicamente, vemos un comportamiento de aumento en un 77.1%, ya que en el 2018, en esta semana, se había notificado el sistema de vigilancia 2.837 casos y en esta semana 45, en el 2019, se han notificado 12.367 casos, son el 77% de aumento. Esto no quiere decir que el departamento no haya realizado acciones para la disminución de estos casos. Cada tres años, epidemiológicamente, aumentan según lo que indicaba el ministerio y por eso es que tuvimos una visita por parte del ministerio, revisando todo el plan de contingencia que teníamos y las acciones que habíamos realizados con cada uno de los municipios para prevenir las mortalidades por dengue. Decirles que los municipios más heperendémicos es Ibagué, Espinal, Melgar, Flandes y Chaparral, que hasta ahora, hasta esta semana, se han notificado cuatro muertes por dengue, una de San Luis, una de Chaparral, una de Espinal y una de Ibagué, que los grupos que más se afectan el dengue, esta enfermedad, son los niños de 5 a 9 años con 3.000 casos notificados, seguidos del grupo de 10 a 14 con 2.158 casos, que los municipios que más nos reportan el sistema de vigilancia es Ibagué, pues por su número de habitantes, seguido de Espinal, Chaparral, Guamo y Natagaima. Espinal tuvo un pico de brote, a semana 44 había descendido, pero hoy aumenta nuevamente esta notificación. Decirles que nosotros, a través de la Dirección de Salud Pública y su programa de enfermedades transmitidas por vectores, seguimos haciendo vigilancia, articulando con las alcaldías, las secretarías de salud municipales y que acabamos de terminar un ejercicio muy importante con el sector educativo, que fue la tarea de CELAEDES, donde a través de los estudiantes se hizo un ejercicio en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus vecinos, en sus colegios y escuelas, para trabajar en los tres factores más importantes, que es primero la identificación de focos donde se pueda propagar este zancudito, segundo la eliminación de inservibles, que es lo más importante que tenemos acá. Y cuarto, pues socializa la importancia que tenemos y la responsabilidad que tenemos nosotros como personas de evitar que se siga propagando esta enfermedad. Doctor, en cuanto a los centros de atención, hospitales, clínicas, ¿cómo es esa capacitación para que la persona o el departamento médico sepa diferenciar que es un caso normal de una gripa a un dengue, porque también en ocasiones devuelven a los niños y se agrada más la situación? Se ha hecho acompañamiento a los hospitales, nosotros iniciamos con Espinal, unas capacitaciones y unas prácticas de adherencia de guías y protocolos. En los hospitales iniciamos con Espinal, con otros se ha hecho a nivel de internet para poder establecer realmente si ellos pueden identificar o no si es un dengue o es una gripa común y para poderle darle manejo inmediato como se requiere, decirle a los tolimenses que así sea una gripita, una fiebre bajita, un dolor de cabeza, así estamos a servicio de urgencias porque la automedicación ha conllevado a que esta enfermedad, pues por el mal manejo, pues se complique y pueda llegar a la mortalidad que queremos evitar, o sea, las muertes que se mueren las personas por dengue, por una enfermedad que se puede evitar y es muy fácil porque lo podemos manejar nosotros en nuestras casas.